Puedes verlas delirar en Cadillacs dorados junto al mar Sacar del bolso un pintalabios, mojar sus pómulos en zinc Puedes sentirlas tan cerca de ti Frente a un vestidor de piel, molares anudados Lagerfeld Camisas, sedas, terciopelos, mallas ceñidas Parisien Sus vidas son recortes de papel Juegan con tu ola y su adiós, lloran cuando prestas atención Sobre sus pechos tatuados, chalecos de lino y cotón Piñan sus penas con café y alcohol Good girls go to heaven, bad girls go everywhere But I'll go to heaven, good girls go to heaven But girls go everywhere, but I'll go to heaven They don't learn Ellas no aprenden, no aciertan a entender Que el tiempo no espera que pase ningún tren Good girls go to heaven, bad girls go everywhere I'll go to heaven, oh oh Good girls go to heaven, bad girls go everywhere I'll go to heaven, oh oh Ellas sueñan sin dormir, con una extraña mezcla de elixir Y al fin será solo una huella, marcada en sus labios de hiel Chicas de cuento, chicas de bourbe Good girls go to heaven, bad girls go everywhere I'll go to heaven, oh oh Good girls go to heaven, bad girls go everywhere I'll go to heaven, oh oh I'll go to heaven, oh oh La noche con sus brumas inunda aquel salón Su cuerpo sin vestido, desnudo su corazón La ha mirado a los ojos sin comprender Que risas nunca bastan, preparo ya el café Y lentamente busco algún porqué Confundiendo su cuerpo con el satén Nos miramos despacio con inquietud A solas frente al sueño, muy confiada tú No quiero acariciarla ni contemplar Su cuerpo que me inquieta, que me hace mal Tan solo su recuerdo podrá durar Antes que nada lejos me dé marchar No quiero acariciarla ni siquiera Pero ha sido muy tarde y sin querer Intenta retenerla con el café Ya la puerta fue abierta con intención Suena un triste disparo en la cárcel de amor Y ahora sobre el suelo gris parque Dos cuerpos casi tiernos, uno de mujer Sus ojos se cerraron, los míos también Y gotas de su sangre embulsaron el café A solas un destino, una canción Dos vidas que no viven, un viejo amor Dos vidas que no viven, un viejo amor A solas un destino y una pasión Dos vidas que no viven, un viejo amor Dos sombras que no viven, un viejo amor Amor, dos sombras que pasean por la cartel de amor. Amor. Amor.